Te invitamos a conocer la historia de los pactos de Argentina con el FMI. ¿Será que la número 22 es la vencida? La respuesta no te sorprenderá. Hay que pasar a lidiar. Algunas medidas pueden parecer un tanto impopulares. Liberalización y apertura de la economía. Vamos a hacer crecer la economía. No hay ninguna objeción del fondo. Presidente, Madam. Amigo, Presidente. Un peso, un dólar y estamos convencidos que va a seguir siendo así de aquí a la eternidad. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. He decidido iniciar conversaciones con el FMI. Sin acuerdo. No teníamos un horizonte digital. Para recibir todas las novedades del movimiento obrero y de la actualidad política. 1956. Argentina ingresa al FMI y al Banco Mundial durante la dictadura de Aramburu como parte de un alineamiento integral con Estados Unidos. Luego, con la presidencia de Frondizi de la UCR, se concreta el primer acuerdo Stand-by. A lo largo de toda la década, gobiernos militares y civiles acordaron una seguidilla de préstamos que significaron la continuidad de la entrega de los recursos del país al capital estadounidense. El dinero no se utilizaba ni para crecimiento ni para desarrollo, sino para pagar préstamos anteriores, que, a su vez, se evaporaban en la timba financiera y en la fuga de capitales. 1974. El peronismo en el gobierno reconoce los acuerdos ilegítimos y fraudulentos con el FMI pedidos por quienes nos habían derrocado en el 55. Y, en acuerdo con Washington, pagan anticipadamente un primer tramo de los vencimientos. Pero esta situación no dura mucho. Isabel Martínez de Perón concreta nuevos acuerdos. Y la economía, en vez de estabilizarse, colapsa. Es el tiempo del famoso Rodrigazo. Aumento sideral de tarifas, devaluación y congelamiento del salario. 1976. Tras el golpe de Estado, el FMI premia a la Junta Militar con el regreso de los créditos stand-by. Bajo la batuta de Martínez de Hoz, se estatizan las deudas privadas de las empresas. Y el país es arrastrado a un genocidio económico y de entrega al imperialismo sin precedentes. 1983. Alfonsín reconoce la totalidad de la deuda contraída por la dictadura. La solución al problema, tomar más deuda para pagar los vencimientos. Todos los planes económicos del gobierno fueron monitoreados por el FMI, lo cual aceleró el colapso económico y la escalada inflacionaria rápidamente terminó con el gobierno. Y así llegamos a los 90. Las relaciones con el FMI se profundizaron. Los créditos se usaban para sostener la convertibilidad, el 1 a 1 de Menem y Cavallo. Pero era una realidad ficticia, con enorme déficit exterior. Cuando ya se palpitaba el estallido del 2001, el FMI apuntaló los planes de blindaje y megacanje. Nombres elegantes para la fuga de capitales justo antes de la inminente devaluación. Estas medidas llevaron al default y a un salto fenomenal del endeudamiento. En 2005, el kirchnerismo también reconoció esta deuda fraudulenta y pagó serialmente al FMI, con la plata del Banco Central y del ANSES, convirtiendo la deuda externa en interna, o sea, vaciando los recursos del Estado. Así, a pesar de haber pagado 175.000 millones de dólares, la deuda pública, al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, ascendía a 240.000 millones, 100.000 millones más que en el 2001. En 2018, Macri recibió nuevos préstamos, que inmediatamente fueron fugados por los fondos buitres y los capitales especulativos. Ya sabemos cómo terminó su gobierno. Ahora, los Fernández convalían la estafa macrista con un pacto humillante. El nuevo acuerdo con el FMI prevé la revisión trimestral de la economía del país por parte del organismo, es decir, un co-gobierno. El fondo se reserva una herramienta clave para imponer su política, un chantaje cada 90 días bajo la amenaza del default. Recordemos que la deuda no se refinancia. Argentina toma nueva deuda para pagar la deuda anterior. No es la primera vez que el gobierno paga. Ya lo hizo con los vencimientos previos y hasta redujo las jubilaciones en 2019, antes de la pandemia. La letra chica ya estima un aumento de tarifas, de la tasa de interés y una baja del déficit fiscal, que se hará con nuevos ajustes a los salarios y jubilaciones. Los 21 acuerdos previos con el FMI nos llevaron todos al mismo lugar. Mayor crisis social, hambre, pobreza y miseria en los trabajadores. El gobierno dice que, esta vez, el acuerdo con el FMI traerá mayor crecimiento. ¿Vos les creés? El Partido Obrero y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad rechazan este pacto y convoca a movilizarse contra el FMI el próximo martes 8 a Plaza de Mayo.